Bajo la noche caerá, y nos quisimos tú y yo, con amor sin pecado, pero el destino adentro, con aire y manos separados, están clavadas dos cruces, en el mundo del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces, en el mundo del olvido, por dos amores que han muerto, es solo el tuyo y el tío.